Ramallo. Bueno, vamos al momento en cruz de esta primera mitad y a este remate de larguísima distancia de Cristaldo, que tuvo un par de ocasiones de esa forma. No se quiso complicarlo, es cierto que el efecto le jugó a favor al portero, que se lanzaba por si acaso momento en cruz de esta primera mitad.